Entre ellos mismos a nivel estado se tiran y que dónde están los mejores músicos. Ahora imagínate cuando llegamos los músicos de fuera a Mazatlán, está peor pues. Mi vida cambió completamente, radicalmente, 360 grados hace un año y mira, aquí estamos listos para platicar sobre todo eso. Pero antes que nada, yo quiero decir que las mejores bandas no están en Bazaquía, Sialoa. A ver, ya me viste en la caja de Pandora. Mira, ese tema ya lo habíamos enterrado. Y te voy a decir algo, una de las pocas personas que yo creo que puede responder a esto eres tú. Porque tú eres músico, radicas en Mazatlán, pero no naciste en Mazatlán. Y te creciste en Oaxaca y te formaste en Oaxaca musicalmente. Sí, se acuerda. ¡Claro! No, de hecho cuando salió la polémica, inmediatamente pensamos en ti de, ¿por qué no que nos dé una reacción en Obama? No me tiran un mensajito. Es que andabas ocupado, ahorita vamos a esos rumbos. Pero, a ver, y otra cosa también. Subí un video, reacción. Sí, es que a eso iba yo. Y tienes todo el derecho. Y quiero aclarar. Tienes todo el derecho tú y a ti sí te voy a dar todo el derecho. Porque fuiste la única persona, el único músico, el único músico que mencionó de dónde había salido esa polémica. Nos mandó saludos y demás. Porque muchos se colgaron de ahí y nadie mencionó de dónde había salido. En Se Aprendió La Banda, nos mandaste saludos, mencionaste este espacio y además hablaste de esa situación. ¿Cómo tomaste tú eso? Porque fuiste muy objetivo al dar tu opinión al respecto. Sí, la verdad, yo cuando se trata del relajo, me pinto solo. Pero cuando se trata de hablar en serio, se habla en serio. Sí, claro. No sé hablar en serio, sé ser agradecido, sé dar los créditos correspondientes. Gracias. O sea, tengo educación. Ay, qué bonita, mi niño. Se puede ser bien desmadroso y educado. Andes, que debes andar todo tatuado, pero... Sí, 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 o sea, yo salí con nueve, ocho de la primaria y la secundaria. Qué tal. Y eso le da derecho a opinar al respecto de dónde están los mejores músicos. Eso. Pero, a ver, pues, entonces... Pásame mis calificaciones, por favor, jefa. Profa, profa. Entonces, ¿de dónde son los mejores músicos? Ese es el día del maestro. A ver, perdón, ¿de dónde son los mejores músicos? Siguiente pregunta. Si quieren saber la respuesta, métanse a mi Facebook y suscríbanse. Porque mi algoritmo está un poquito bajito. No, 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 no. Después de esto va a subir tu algoritmo, va a saber. No, me ha ido muy bien en el TikTok y en el Insta, pero el Facebook ahorita anda muy... Pero no le des vueltas a la pregunta que yo te acabo de hacer. No, ahora, como lo dije, es que ya lo contesté. O sea, en todos lados, en todos lados, hay músicos buenos, músicos malos, gente buena, gente mala. En todos lados. O sea, a mí me rechoca cuando dicen, no, es que de este lado sí hay más, y aquí, y allá. Y a mí me pegó mucho eso porque por culpa del comparasmo, con todo respeto, o sea, yo sé que a lo mejor hubo malicia o a lo mejor no. No, no pensó que mucha gente lo iba a agarrar por otro lado. Crea conflictos, crea conflictos que a mí me chocan. O sea, nomás vámonos al rollo de Sinaloa. Él creó un conflicto bien canijo que siempre tienen los músicos de Sinaloa, que si los de Mazatlán, los de Los Mochis, los de Guasave, los de Guamuchis. Entre ellos mismos a nivel estado se tiran, y que dónde están los mejores músicos. Ahora imagínate cuando llegamos los músicos de fuera a Mazatlán, está peor, pues. Sí, claro. ¿Entiendes? Que si entre ellos se tiran ahora peor tantito cuando llegamos los de fuera. Y no estoy hablando de que todos. Vuelvo a lo mismo. Hay gente buena y hay gente mala en Mazatlán. A mi experiencia me han tratado muy bien. Me han tratado muy bien. No por nada tengo ocho años ahí. No por nada me quiero vivir. Quiero quedar toda mi vida ahí. No por nada. Ahí vivo. Ahí vivo. Amo Mazatlán. Amo a la gente de Mazatlán. Y me han tratado como un mazatleco más. ¿Sabes? Nunca me han mal mirado. Me han hecho un mal comentario. O sea, yo escucho gente que habla mal de fulano músico. No, es que él no quiere los de fuera. Y son mis compas. Yo creo que ya está en el de uno cómo tratas a la gente. Y si a mis espaldas han hablado, no sé. Pero de frente a la gente me ha tratado bien a todo dar. Me ha brindado una casa. Y para no darle tantas vueltas, o sea, ¿qué pasa? Que aquí con este señor que pues empiezan a tirarle. O sea, por un comentario de él parece que lo hicimos los de fuera. No, es que esos de fuera nomás vienen a quitarnos todo y la fregada. Y crear conflictos internos que yo no me podía quedar callado. Porque como músico de fuera me afecta y afecta a los demás. Y por uno la perdemos todos. Entonces, ¿yo qué es lo que quiero? Bueno, una unión, una comunión, o sea. Que así debe de ser al final de cuentas, ¿no? Porque todos hacen música. Sí existe, sí existe. ¿Qué está pasando ahorita con el regional mexicano que está en el top uno? ¿Y por qué? Porque empezó a haber mucha colaboración, mucha unión. Y la unión hizo la fuerza, la neta. Sí. Antes no había eso de que duetos y eso. ¿Cuándo ibas a pensar que este con este iban a hacer un dueto? ¿Me entiendes? Y ahorita es que todas las rolas ya son colaboraciones. ¿Me entiendes? Y pues ahí está. Ahí está. Me da la razón que la unión hace la fuerza. Entonces, músicos, dejémonos de camorras, de grillas. Y dediquémonos mejor a hacer nuestra chamba. A echarle ganas. Para todos sale el sol. Y cuándo ibas a correr.